Yo llevo trabajando ya 25 años en el sector del auxiliar de la automoción. Los reconocimientos médicos que nos hacen yo creo que no son específicos ante la edad ni el sexo de las personas que deberían ser específicos porque trabajamos en una línea de montaje con mucho sobreesfuerzo y no es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 50. O no es lo mismo una mujer que un hombre porque sobre todo es un trabajo físico. Trabajo en el sector de pastelería industrial. La valoración que puedo hacer del reconocimiento médico de la empresa es bastante crítica. Las mutuas siempre procuran llevar las pruebas en función de sus intereses. Son pruebas que al final les sirven para luego cuando vas con alguna dolencia derivarte hacia la seguridad social. De hecho en la empresa coexisten dos reconocimientos médicos. Uno que es el que determinó el servicio médico de la mutua en el cual hay unas pruebas basadas en los protocolos pero que consideramos que son muy extensas porque implica que hay un reconocimiento, un análisis de sangre obligatorio donde buscan las enzimas GGT que no tiene nada que ver con el mundo laboral. Y otro reconocimiento médico que elaboraron los delegados de prevención en el que salvo la audiometría y la espirometría los trabajadores pueden rechazar el resto de las pruebas. Los trabajadores pueden optar entre una prueba u otra. Bueno, en mi empresa se suelen hacer los reconocimientos médicos aplicando los protocolos de manipulación de cargas, el tema de polímeros en las diferentes secciones que hay. También está el tema del PDV, el tema de oficinas, las pantallas y todos esos asuntos. La verdad es que se suele hacer habitualmente y regularmente pero lo malo es que queda muy sobre papel, no se actúa en función de los resultados. Trabajo en el sector del contact center. Sí, al ser un reconocimiento básico sí que considero que sería necesario algún tipo de reconocimiento especial para el tipo de trabajo que realizamos para detectar los riesgos de forma precoz, riesgos de la vista, del oído, músculos esqueléticos, de la garganta. Considero que sí que se tendría que realizar alguna prueba específica, sobre todo en temas musculos esqueléticos, por el tipo de lesiones que se están produciendo en la fábrica a diario. También llevamos insistiendo con la dirección y los comités de seguridad y salud que se nos haga la prueba de PSA, pero ahí estamos. Dice que está en estudio y de momento no se realiza esa prueba. En conjunto, ¿la valoración sobre el reconocimiento médico de la empresa podría ser aceptable, ya que en ocasiones se detectan enfermedades, por ejemplo, no profesionales para su posterior solución? Pero, como he dicho en el anterior punto, la cosa se queda muy en papel. Deberían de solucionar los temas que van saliendo en el propio reconocimiento médico. Sí, la verdad es que se tiene en cuenta tanto la edad como sexo, si son personas sensibles, menores, y la verdad es que se hacen más pruebas, por ejemplo, en el tema con la edad de los trabajadores, pues se repiten más asiduamente. Considero que debería hacerse alguna prueba complementaria más, sobre todo para lo que es más extendido entre los trabajadores de la empresa, que son los riesgos musculoesqueléticos. No, al reconocimiento médico nos convocan indicando en el e-mail que mandan que es voluntario y si no quieres realizarlo que respondas como que no quieres realizarlo. Sí, la verdad es que me ocurrió en una ocasión y me convocaron cuando trabajaba en el turno de noche y me convocaron a hacer el reconocimiento médico en mi tiempo libre de trabajo, cosa a la cual me negué, al final solo reconocieron que era obligatorio el tema de la audiometría, pero al final no la hicimos porque la empresa no quería darme el tiempo que yo utilizaba en descanso o en equivalente en dinero. Por lo tanto, ese es un problema que sí que existe, ya que en el turno de noche normalmente la gente suele aceptar el hacerlo en su tiempo libre. El Servicio de Prevención procura confundir a los trabajadores diciéndoles que son obligatorias pruebas que el Comité de Seguridad y Salud no ha determinado así. De hecho, la empresa en este convenio que estamos negociando actualmente pretende poner las pruebas como obligatorias, pero la sentencia del Tribunal Constitucional 196-2004 dice que si solamente está en juego la salud del trabajador no pueden hacerse pruebas obligatorias. El reconocimiento médico que se hace en la empresa es anual, una vez al año te citan para hacerte la vigilancia de la salud y las personas que no se lo quieren realizar firman una renuncia y ahí se queda todo. Lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras sí que nos hacemos la vigilancia de la salud anual. Me gustaría añadir por último que en estos tiempos que corren con la crisis o mejor dicho estafa que nos han metido, pues que se ha dejado de invertir mucho en salud laboral y en prevención y se ha apostado más por la productividad. Y esta decisión errónea la estamos pagando todos los trabajadores en nuestra salud. Las únicas mejoras que se suelen hacer son con cuentagotas y son normalmente por la presión de los delegados de prevención o porque las evaluaciones de riesgo les obliga a realizarlas. Dícese que de propia voluntad la empresa es lo último en lo que invierte el dinero. Luego también, por ejemplo, en el tema de invertir algo más de dinero en ortopedia para prevenir o las recuperaciones de las lesiones de los trabajadores. En este aspecto la verdad es que la empresa el gasto es mínimo y salvo circunstancias muy puntuales y con mucha presión no dan material en condiciones. El que dan es muy limitado y la verdad es que no hace su cometido.